en esta ocasión vamos a hacer unas alitas del buffalo wings pero antes de ponerlas a cocinar por ejemplo la salsa la ya la preparé tengo un vídeo y voy a mostrar estas salsas que usted puede usar por ejemplo la salsa la que me gusta más usarla es la de luciana pero la que es plan b por ejemplo también está esta que es la red hat también la de frank también está buena o ahí está que ya viene preparada y hay otras salsas que ya están preparadas pero por ejemplo estas preparadas yo en el vídeo que hice ya las arreglé un poquito lo le puse unos ingredientes para que supiera un poquito mejor y es fácil por ejemplo las alitas son fáciles de prepararse por ejemplo normalmente para que sepan el sabor de la salsa hay que cocinar las plenes ya no ponerle nada voy a hacer unas así así sin nada y voy a poner otras que le vamos a poner los condimentos donde usted decide cómo los quieren preparar por ejemplo iba a mostrar las alitas los wings si usted los compra así ya cortados le van a salir más caro ve pero si usted los compra enteros le salen más económico y que es lo que puede hacerlo es solamente cortarlas usted le puede quitar solamente la parte pequeñita o las puede cortar ya lo que viene siendo los dos ve por ejemplo si corta el completo le van a salir así y estas son las wings que le dicen los búfalos wings pero si las compra en la tienda ya cortada le van a salir más caro es mejor comprarlas en alitas completas y le salen más económicas esa la vamos a cocinar por 10 minutos normalmente dependiendo la la flama que tenga o sea el aceite pero normalmente casi son 10 minutos en lo que se cocina es lo que vamos a necesitar le vamos a poner un poquito de pimienta negra un poquito de sal no mucho eso tiene que ser un poquito por ejemplo es para que no mal le dé sabor ve y un poquito de patrón en la patrón en la patrón es como que le da el color y un poquito de de ajo también de ajo en polvo ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más de harina poquito de harina no mucho para que no se ensucie lo que es el aceite ve ahora lo que hacemos es revolverle solamente y dejarla en la nevera por lo regular así ponerle pero le tiene que dejar en la nevera por lo regular una hora media hora para que para que se concentre todo lo que se le está poniendo ve entonces que lo que hacemos por ejemplo las personas que comen picante quieren más picante de lo que ya viene siendo la salsa del bújalo le pueden poner el cayenne pepper no sé cómo se llama en español pero le pueden poner eso un poquito solamente ven no tienen que ponerle mucho porque esto sí es picante pero las personas que no comen muy picoso entonces es bueno ponerle solamente a los pollitos así y da un sabor un sabor muy bueno por la salsa que se está usando como le dije esto ya poniéndolo lo que se tiene que hacer es este o puede hacer todo todo lo que le pusimos ponerlo revolverle bien y después ya ponerle en la salita al ver como verán aquí tenemos nuestra salsa la salsa del búfalo en la cajita de descripciones voy a dejar la receta y el link para que ustedes vean cómo lo hemos preparado ver si se dan cuenta y ya las alitas casi están listas ahorita llevan ahí aproximadamente siete minutos las vamos a dejar como 10 minutos para que estén doraditas ver porque la piel se da cuenta y todavía está un poco suave entonces lo que tiene que estar es doradito porque con la salsa es donde se ablanda un poco ver si se dan cuenta y ya las alitas casi están listas ahorita llevan ahí aproximadamente siete minutos las vamos a dejar como 10 minutos para que estén doraditas ver porque la piel se da cuenta y todavía está un poco suave entonces lo que tiene que estar es doradito porque con la salsa es donde se ablanda un poco ve aquí ya hemos servido los primeros que sacamos ahora vamos a sacar los segundos pero quería mostrarles algo por ejemplo cuando los cocinamos solitos los los pollitos se vuelven este pequeños ve y cuando se les pone harina los pollitos casi quedan normales queda la misma medida ve no nos hacen pequeños así que ustedes deciden cómo lo quieren preparar y como les digo siempre deben de tener ya la salsa lista para revolverla y si es por primera vez que nos visitas bueno te invitamos a que te suscribas a nuestro canal ya que este canal es de comidas y postres y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo que lleguen las notificaciones por ejemplo mire ahí lo vamos a acompañar con un ranch ustedes los pueden acompañar con con blue cheese como ustedes gusten ver por ejemplo ahí se ven las alitas completas como les mencioné ustedes deciden como si las quieren cortar o las quieren comprar ya cortadas pero recuerden que ya cortadas salen más caros así que es mejor así por comprar las completas las corta uno y les sale más económico las acompañamos ahí con blue cheese es que diga con ranch pero usted las puede compañía con bruches o ranch como usted guste ver así es como nos ha quedado y en la cajita de descripción voy a dejar el link para cómo hemos preparado la salsa del búfalo y lo más importante hay que disfrutarlo en familia y nos vemos en el siguiente vídeo